¡Aplausos! 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 Música ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! 2 3 4 9 4 10 3, 4, 3... ¡Incă 20 segundos de repede! Cu 4 años, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo está aquí? Ok. Ahí te vas a ver. Invite, ¿no? Cuintre el aterrojante de la unera. El teléfono a ver. No, no te vies. No te volvim, te vies. Número, ¿no? No te volvete. No te volvemos. ¡Adiós! 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 ¡Ia, se velem! ¡Daca el cercle e facut con mano a sus! ¡Da! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Se vea! ¡Cállate y le relajamos! ¡Adiós! ¡Foállate! ¡O se va a enseñar el danse! ¡O se va a enseñar coreografía! ¡Adiós! ¡Cel cuvel vescă din nostru chef! ¡Pune mâna, tu te vei în față! ¡Poatră mâna și părinții! ¡Si apoi în spate! ¡Si față, spate! ¡Si o pântim! ¡Le pântim și noi! ¡Si spigăm cu tot citare! ¡Pip! ¡O! ¡Ne punem venuțe! ¡Si apoi o să mergem puțin în față! ¡Nu ne pântim scaunele! ¡Hai să chemăm muzica! ¡Asta este tot dance-ul! ¡Lau să vă despre muzica! ¡Este super, super distractiv! ¡Vreau să chemăm muzica și apoi din cico-pintare! ¡Unu! ¡Tres! ¡Pep! 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 ¡Grătite din alcivită! ¡Pep! ¡Papă, spate, basă, spate! ¡Iglocul, păntră, sinis! ¡Si spigăm cu toarele! ¡Finis! ¡Lau! ¡No! ¡Pep! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Socu, socu! ¡Socu! ¡Vila, vila! ¡Vila, vila! ¡Socu, bachi! ¡Socu, bachi! ¡Socu, bachi! ¡Socu, vila! ¡Socu, vila! ¡Socu, bachi! ¡Vila! ¡Socu, bachi! ¡Vila! ¡Socu, bachi! ¡Ei greu? ¡No! ¡Aa! ¡Como le pase un poco más rápido, que se vean que no se está pregatizando la nusita, ¿no? ¡Socu, socu! ¡Bachi, bachi! ¡Socu, socu! ¡Vila, vila! ¡Socu, bachi! ¡Socu, bachi! ¡Socu, bachi! ¡Vila! ¿Y ok? ¡Sac! ¡Vila! Ok.